muy buenas compañera muy buenas compañero este no es mi primer carrete ni mucho menos pero creo que es el carrete con el que más años ha pescado el carrete que más sargos ha sacado es un carrete que quiero recordar que en su día me debió valer 26 28 euros acabo de buscarlo ahora en internet y lo he visto en decathlon por treinta y tantos euros o sea que tampoco para los años que tiene tampoco tampoco ha subido mucho ya os digo miles de sargos un montón de años y ya veis lo fino que va si bien recordáis la semana pasada hicimos un vídeo sobre cañas y os comentaba al final del mismo que bueno que mi idea inicial era hacer un vídeo sobre cañas y carretes pero bueno nos llegamos llegamos prácticamente a la hora de duración queda muy largo por lo tanto pues a medida que iba grabando ya estaba en mi mente decidiendo quizás dejar pues para un segundo vídeo el de los carretes y aquí estamos hoy la conclusión que ya os voy a adelantar ahora antes de seguir es que para gran parte de las situaciones no para todas pero para gran parte de las situaciones para gran parte de los pesqueros y la pesca del sargo nos va a servir absolutamente cualquier carrete de pesca así que a continuación vamos a estudiar todos estos detalles venga vamos allá bien para empezar y un poco al hilo de del vídeo de las cañas quiero dejar muy claro que en este vídeo vamos a tratar conceptos clave conceptos muy básicos y sobre todo conceptos que pueda entender cualquier persona el objetivo de estos vídeos no es ponernos extremadamente técnicos sino el ayudaros el comentaros todas las opciones que hay igual que hicimos con el vídeo de las cañas y sobre todo que entendáis ciertos conceptos básicos ciertos conceptos clave para que cuando vayáis a la tienda acabéis comprando el carrete que vosotros necesitáis el carrete que más se ajusta a las necesidades y en definitiva que os acabéis comprando el carrete que vosotros necesitáis no el carrete que os quiera vender el de la tienda ni el carrete que os haya dicho un amigo o un desconocido que tenéis comprar sino el carrete con que vais a pasar vosotros muchas horas en la mano y quizás el primer vamos a llamarle dogma de fe que nos han metido la cabeza hasta hasta la saciedad y que por un lado tiene bastante sentido pero por otro muy pocas veces se nos ha explicado y ojo porque tenemos que matizarlo como decía ese dogma que nos han metido en la cabeza especialmente en la zona norte de españa es que para pescar sargos hay que pescarlos siempre con un carrete de unas tallas comprendidas entre una talla 4000 y una talla 6000 y como digo esto es muy relativo por dos cuestiones la primera es que como iremos viendo una talla 4000 una talla 4000 puede ser una talla sobrada pues una talla además exagerada para para gran parte de los escenarios de la misma forma que un carrete 6000 según la calidad del carrete y según el escenario puede ser un carrete que se nos quede corto esa es la primera cuestión pero la segunda y que para mí es todavía mucho más importante es que esos números 4.000 4.500 5.000 6.000 12.000 son tallas y como tallas exactamente igual lo vais a entender perfectamente exactamente igual que pasa con con la ropa sirven sobre todo para diferenciar diferentes tamaños no sólo dentro de una misma marca sino incluso dentro de los modelos de una misma marca esto significa que por ejemplo vamos a coger por aquí uno de mis carretes este es el shimano zaragoza vale esto es un shimano zaragoza 6000 y tendríamos la opción también por ejemplo de un shimano zaragoza 4000 o de un shimano zaragoza 5000 pero si tuviésemos ahora mismo aquí uno al lado de otro el 4000 el 5000 y el 6000 veríamos que el 4000 tiene un tamaño el 5000 tiene un tamaño un poquito más grande y el 6000 tiene un tamaño un poquito más grande pero como decía antes hay que tener en cuenta muchas particularidades no debemos ser literales en el concepto de las tallas porque luego hay grandes particularidades incluso en el mismo modelo y os pongo un ejemplo el modelo 4000 del shimano zaragoza tiene unas características tiene una mecánica tiene un tamaño etcétera pero luego por ejemplo el carrete el shimano zaragoza 5000 es exactamente el mismo carrete que el shimano zaragoza 6000 lo único que cambia es la bobina que el 6000 tiene más capacidad pero lo que sería la mecánica del carrete es el mismo la potencia la potencia frenado todo sería exactamente igual por lo tanto aquí tenéis un ejemplo en el que tenéis dos tallas una talla 5000 y una 6000 y el hecho de comprarnos una 6000 no significa que tengamos más potencia sino que simplemente lo que tendríamos es una mayor capacidad de hilo de meterle más can más metros de hilo y como eso se consigue en una bobina un poquito más grande pues lo que tendríamos también es unos cuantos gramos extra de peso pero es que incluso dentro de la misma marca si ahora cogemos este shimano zaragoza o cualquier shimano zaragoza y lo comparamos con su equivalente de otro modelo de la misma marca en este caso shimano como podría ser un twin power cambiarían ya totalmente los pesos las prestaciones etcétera y con esto os quiero decir que realmente en hablar a la ligera de necesitas un 4000 necesitas un 5000 necesitas un 6000 es algo en el fondo bastante banal bastante banal como podéis verlo porque realmente según las marcas y dentro de las marcas según los modelos cambia muchísimo y podemos encontrarnos perfectamente prestaciones en un 4000 muy superiores a prestaciones de otro modelo en la talla 6000 y alguno estará pensando bueno si las prestaciones serán según el modelo según la marca etcétera serán mayores menores pero bueno más o menos si decimos cuatro mil cinco mil seis mil tendremos en la cabeza por lo menos por lo menos un tamaño un tamaño medio pues tampoco os voy a poner otro ejemplo mirad aquí tengo un carrete de una marca tamaño 4000 vale y ahora voy a coger otro carrete de otra marca que aparte incluso estéticamente se parece un montón que es también tamaño 4000 mirad la diferencia mirad qué diferencia parece este carrete un 6000 y este un 4000 creo que podéis ver claramente fijaos tamaño de todo el cuerpo de la bobina de la manivela todo es mucho más grande aquí este carrete parece que sé yo pues podríamos decir dos tallas más grande que este y sin embargo los dos son de la misma talla fijaos mirad aquí tenéis la talla de este 4.000 y aquí tenéis espera porque esto tengo enganchado a la caña donde lo tiene aquí veis 4000 la misma talla modelos estéticamente muy similares pero tamaños muy diferentes y prestaciones muy diferentes evidentemente como imaginaréis este carrete tiene muchísima más potencia que este y repito los dos son un 4000 y es que incluso y volviendo a este carrete este en concreto es el tica tempeste de 4000 creo que es uno de los carretes que más me habéis visto usar incluso dentro de esta marca tica no sé si recordáis yo creo que fue al principio la ruta que nos prestaron para probar otro carrete de la misma marca de tica y que era otro modelo y que era en un tamaño 5500 o 5000 no me acuerdo si era 5000 o 5500 y no sé si recordáis que probándolo en altura este modelo de carrete tenía mucha más potencia que otro modelo de carrete de la misma marca y de una talla superior así que bueno espero que con estos ejemplos haya quedado un poquito claro este tema de las tallas que no nos obsesionemos con ellas sobre todo porque como os comentaba como con la ropa si tenemos una misma prenda de ropa de la misma marca mismo modelo pues el que sea una talla m una talla l una talla s nos estará hablando de las diferencias que existen dentro de ese modelo pero si comparamos esa misma prenda de ropa con una similar de otra marca veremos curiosidades como pues que la l de una marca equivale a la m de la otra y demás creo que así lo habéis entendido perfectamente bien y aclarado el tema de las tallas vamos a hablar el que yo creo que quizás al menos para mí es el concepto más importante a la hora de elegir un carrete para la pesca del sargo y es el siguiente en sueles pescar siempre en pesqueros a ras de agua en pesqueros de poca altura en pesqueros en los que puedes quitar las piezas a golpe de caña y no a base de remolcar con el carrete en altura o por el contrario sueles pescar de forma habitual en pesqueros muy altos pesqueros mucho más altos de lo que nos daría la longitud de la caña para paraizarlo pesqueros en los que necesitamos remontar al 100% la captura con el carrete o eres un pescador como yo que lo que buscas es la polivalencia el tener algo todo terreno y sobre todo que tú vas a buscar los argos donde estén independientemente de si tú como pescador te tienes que poner altura o te tienes que poner al nivel del agua prácticamente bueno pues el tener claro esto sí que condiciona muchísimo el carrete que nos vayamos a comprar y las características del mismo porque y esto lo voy a enlazar con lo que decía en la introducción si pescamos a ras de agua nos sirve para pescar sargos exactamente cualquier carrete del mercado sin excepción nos sirve cualquier carrete otro debate ya sería si vamos a estar más cómodos si nos va a pesar más o menos pero si vamos a pescar a ras de agua la única función que va a tener nuestro carrete es guardarnos el hilo que posteriormente lanzaremos y una vez pica un sargo o no pica simplemente recogerlo y siendo realistas el sargo aunque es un pez muy divertido un pez que para su tamaño en proporción a sus tamaños es muy potente realmente cualquier carrete del mercado tiene la capacidad de sobra para frenar un sargo y para acercar para tirar a un sargo desde donde esté hasta donde estamos nosotros cualquier carrete del mercado por lo tanto si eres de esos pescadores que sólo les gusta pescar a ras de agua que sólo les gusta pescar en pesqueros bajos y nunca pescan desde altura o las alturas desde las que pescan pues son tres metros cuatro metros cinco metros vamos a ver alturas en las que realmente cuando tenemos nuestro sargo a largo de la caña simplemente con bajar la puntera e izarlo ya lo podríamos poner en tierra si eres de ese tipo de pescadores de verdad que tengo que no te gastes dinero que no te compliques y te repito yo para para ese tipo de escenarios pues este carrete que me valió 25 28 euros pues ahí lleva un montón de años y no me ha dado ningún problema y esto es un 6.000 problemas es un 6.000 bastante bastante cutre sinceramente podríais compraros un 4.000 un 3.000 un 2.000 y ojo tengo muchos compañeros sobre todo en las islas canarias pero muchos 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 que utilizan carretes de talla mil e incluso carretes de talla 500 realmente cuando pescamos el sargo a boya no vamos a soltar 400 metros de hilo es una pesca que en general se hacen corto si a ti ya te gusta pescar en largo o pescar bajos que están alejados de la costa y además pues evidentemente necesitarás tallas mayores que te permitan bovinar más hilo en tu carrete pero para una pesca en pesqueros bajos y una pesca medianamente en corto un carrete 500 un carrete 1000 os sirve perfectamente sin embargo si si tenéis ya cierta predilección por por pescar en altura o hacéis una pesca de forma más o menos habitual tanto en pesqueros bajos como en pesqueros de altura sí que evidentemente al margen de lo que haya dicho antes de las diferencias que hay entre entre marcas según las tallas resultaría ya complicado encontrar un carrete con una fiabilidad mínima que nos permita pescar en todo este tipo de situaciones por debajo de una talla 4000 entonces ella hablaríamos de lo que evidentemente suele ser más habitual tallas 4000 tallas 4500 5000 5500 6000 incluso 7000 y sobre todo hablaremos de carretes compactos carretes fiables carretes sencillos y no os preocupéis porque más adelante en el vídeo vamos a hablar de unos cuantos modelos para que podáis tener de referencia bien a continuación vamos a ver una serie de características unas que a mí me gustan que me parecen recomendables en referencia a mi gusto personal y otras características que ya no son un tema personal sino que serían una cuestión objetiva y os explicaré el porqué de cada una de ellas que deben tener los carretes para la pesca del sargo la primera característica y esta es de las totalmente personales aunque muchos pescadores como muchos grandes pescadores como el amigo y maestro fiti fitipaldi le da muchísimo uso de esta opción pero soy consciente de que la mayor parte de pescadores no la usan y soy consciente también de que muchos pescadores a muchos pescadores os llama la atención me lo comentáis mucho cuando me veis en los vídeos bobinando hacia atrás y hacia adelante vale muchos me habéis preguntado no sé si lo he explicado en algún vídeo creo que sí creo que creo que algún vídeo lo ha explicado pero bueno como es un vídeo específico de carretes conviene recordarlo aquí y hablaríamos efectivamente de esta opción que tienen algunos carretes de bobinar de recoger no sólo hacia adelante sino también hacia detrás normalmente bueno normalmente no siempre estos carretes que tienen esta opción lo que tienen es pues algún tipo de dispositivo o palanquita según la marca según el modelo pues son diferentes pero todos tienen alguna opción para seleccionar el bobinado hacia delante o hacia detrás aquí veis que tiene esta pestañita si lo tenemos en un sentido solo bobina hacia delante impidiendo que viene hacia atrás si le damos a esta palanquita que veis aquí a lo contrario ya nos permitiría hacia atrás o hacia adelante tengo algún carrete más por aquí por ejemplo es el que se enseñaba antes lo mismo la tiene el mismo sitio a ver si la veis a ver si la veis aquí vale aquí está aquí nos permitiría bobinar para atrás y para adelante y le damos lo veis aquí y aquí bloquearía cada vez que intentamos ir hacia atrás y sólo nos permitiría bobinar hacia delante estos dos modelos lo tenía en el mismo sitio pero mirad por ejemplo es el tica tempest que no lo vamos a poder hacer porque os digo que lo tengo tengo la caña aquí al lado la night full y no creo que no vamos a poder bobinar pero fijaos fijaos que este por ejemplo ya lo tiene en otro sitio y tiene otro sistema en vez de tener aquí abajo una pestaña tiene como una especie de palanquita aquí detrás vale no os voy a hacer el ejemplo porque porque la podemos liar con el hilo pasando por las anillas de la caña pero veis que haría la misma función pero tiene otro tipo de sistema y lo tiene colocado en otro lugar diciendo pero bueno en el sentido práctico sería exactamente lo mismo y cuál sería la función de esa opción que nos dan los carretes bueno pues para mí tendría dos básicamente la primera es que para mí es algo fundamental si nos gusta trabajar si nos gusta pescar al piao al pión perdón o con bollas grandes en mares fuertes es decir mares que tiran muchísimo de la boya hacia delante y hacia atrás y que realmente si estamos utilizando un aparejo adecuado un aparejo acorde a esas circunstancias de mar el tener esta opción activada nos va a permitir acompañar todo nuestro aparejo a favor y en contra de las olas es decir vamos a poder seguir el trabajo de la ola hacia delante y el trabajo de la resaca hacia atrás porque si nosotros cuando imaginaos nuestro aparejo está haciendo este movimiento viene la ola lo acerca hacia nuestros pies luego con la resaca la ola cuando la retrocede tira de nuestro aparejo hacia atrás si nosotros en el momento en el que viene hacia delante recuperamos un poquito y en el momento en el que tira del aparejo hacia atrás hacia mar adentro si nosotros le damos hilo en la proporción en la que tira para atrás nosotros tendremos el aparejo trabajando de forma natural sin embargo si nosotros tenemos ese mar que tira como digo mucho para adelante y mucho para atrás hablamos de mares fuertes en el momento en que la ola tira hacia mar adentro si nosotros mantenemos nuestro pica cerrado y nuestro aparejo en el sitio que se produce se tensa todo el aparejo desde la línea madre hasta nuestro cebo y en vez de moverse nuestro aparejo de forma natural hacia delante y hacia atrás que va a pasar va a subir todo nuestro aparejo hasta la superficie y qué pasa pues que vamos a estar mucho menos tiempo con el aparejo pasando por donde están los argos pasando por la zona caliente y vamos a estar mucho tiempo con el aparejo en tensión con el aparejo a flor de agua sin pescar sargos seguramente serán esos momentos en los que nos pueda picar muy en los que nos piquen las agujas cuántas veces nos pican las agujas por esa razón no veces de superficie que cuando nuestro aparejo que está pescando sargos por la resaca de la ola sube hasta la superficie y esos peces nos comen el el cebo seguro que me habéis visto en más de un vídeo sobre todo cuando pesco con el zaragosa con ximono zaragosa que no tiene esta opción que estoy todo el rato cuando pesco con mares más o menos fuertes o con mucha corriente y demás estoy cuando viene para adelante recupero y cuando va para atrás como no tenemos opción abro el pick up y dejo salir un poco vuelvo a cerrar recojo tira para atrás abro el pick up la verdad se puede hacer así claro que se puede hacer así pero evidentemente que creéis que es más más cómodo y más efectivo estar así recupero va para atrás abro cierro recupero que crees que es más cómodo esto o simplemente estar así también es verdad que bueno evidentemente sólo hasta determinados niveles de mar todo este trabajo también podemos hacer subiendo y bajando la caña de hecho debemos acompañar con la caña también pero a mí me gusta mucho hacer todo ese trabajo con el carrete y la segunda ventaja que tiene este sistema y que de hecho lo utiliza mucho pues como decía antes el maestro fiti fitipaldi es que en esa situación en la que tenemos un sargo muy grande o una puesta muy complicada y hemos llegado al punto en el que el sargo se ha metido donde no debía meterse se ha metido donde nosotros no queríamos que se metiese y lo tenemos en un punto en el que si forzamos un poco más posiblemente pase nuestro hilo por una roca y no rompa en ese tipo de situaciones la opción más inteligente no es forzar más al sargo sino suele ser darle un poco de cancha para que retrocede y que podamos reconducirlo y traerlo pues por donde nosotros queremos que venga sin que rompa el hilo y cómo solemos darle cancha bueno pues en general se suele abrir el pick up dejamos un poco de hilo y en cuanto vemos que el sargo se mete en el sitio propicio volvemos a tener control sobre él y lo traemos pero qué pasa realmente aunque esté en peligro nuestro aparejo aunque esté a punto de romper porque está rozando contra una roca o lo que sea el momento en el que abrimos el pick up le estamos dando una libertad total de movimiento al sargo por lo tanto si tenemos opciones de salvar nuestro aparejo y de salvar esa pieza pero hemos perdido durante unos segundos el control absoluto sobre ese pez sin embargo para librar ese sargo de los obstáculos para librarlo de de esa cueva en la que se ha enrocado o de ese obstáculo que se ha metido por detrás y está rozando el hilo si en lugar de abrir el pick up y darle esos segundos en los que perdemos el control lo que tenemos es el freno bien apretado apretado de todo y no abrimos el pick up sino que le damos margen dándole a la manivela para atrás por lo tanto le estamos dando cancha al sargo pero nosotros en todo momento tenemos el control no dejamos el hilo sin tensión en ningún momento por lo tanto esta opción desde mi punto de vista también es una ventaja muy importante a la hora de trabajar el pez en situaciones complicadas dicho esto es indispensable es indispensable tener esta opción desde luego que no desde luego que no miles y miles de pescadores pescan sin esta opción y pescan más que bien pescan muy 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 bien y se han acostumbrado toda su vida a no usarla y no hay ningún problema simplemente a mí me parece muy apropiado y sobre todo muy cómodo para las dos situaciones en las que os acabo de decir bien otra otra característica de los carretes o más bien otro tipo de carretes de los que tengo que hablar es de los carretes de surf casting ese tipo de carretes grandes con eje largo con una bobina muy grande este tipo de carretes están hechos para lanzar están diseñados sobre todo para que cuando lancemos lancemos mucho más lejos que con otro tipo de carretes y qué pasa yo soy consciente de que tradicionalmente hay un gran malentendido con las tallas de estos carretes porque están diseñados para lanzar muy lejos y están diseñados para recoger en llano para recoger en playa o para recoger en pesqueros llanos y porque lo digo esto porque muchos compañeros han entendido esto mal sobre todo yo lo sigo viendo mucho en personas mayores personas que llevan toda la vida pescando sobre todo a fondo en sitios de altura y a veces coges y hablas con ellos y te dicen no es que esto es la leche porque llevo un carrete 12.000 o llevo un carrete 14.000 pero ese 12.000 o ese 14.000 es muchísimo 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 menos potente tienen mucha menos capacidad para remontar que por ejemplo este 6.000 aunque por ejemplo este 4000 porque como digo son carretes que no están diseñados para eso y no podemos equiparar la talla 12.000 y compararla pues con esta 6.000 por ejemplo no tiene nada que ver y bueno que queremos utilizar con nuestro con nuestra caña de sargo para la pesca del sargo un 12.000 o un 14.000 de surf casting no de ese tipo de carretes en pesqueros llanos en pesqueros de poca altura no hay absolutamente ningún problema el único entre comillas problema que vais a tener es que vais a estar utilizando un carrete de un tamaño y de un peso desproporcionado para las necesidades que tenéis en ese tipo de pesqueros pero bueno no va a pasar nada sin embargo cuando utilizamos un carrete de ese tipo un 12.000 un 14.000 en altura pensando que llevamos una máquina para remontar todo lo contrario el problema es el siguiente es que esos carretes tienen un eje muy largo es una pena que no tengo ahora mismo ningún carrete de fondo ni de surf casting aquí los he dejado en galicia el problema que tiene esos carretes es que tienen un eje muy largo y lo voy a explicar aquí lo vais a entender aunque no sea un carrete de ese tipo otros fijaos que cuando el carrete bobina hace subir y bajar la bobina y eso es el eje el eje que lleva por dentro que sale y entra mira le vamos a quitar la bobina para que lo veáis mejor vale así lo vais a hacer muy bien fijaros como el carrete fijaros como el eje sale y entra saliendo bueno esto es un carrete muy compacto un carrete con un eje más o menos pequeño y compacto pero el problema es que los carretes de surf casting si tenéis alguno la bobina en los carretes de surf casting si os fijáis sale muchísimo sale muchísimo y eso es porque tiene un eje muy largo y cuál es el problema que al tener ese eje tan largo sobre todo cuando sale hacia afuera sale tanto que si estamos pescando en altura y os recuerdo que esos carretes están diseñados para trabajar en horizontal no en vertical al salir tanto para fuera el eje y venirnos la fuerza desde abajo a la hora de remontar el pez que pasa que tiende a doblar el eje y al doblar el eje que tenemos pues una pérdida de potencia considerable porque el eje no está trabajando recto sino que está trabajando doblado y segundo como podéis imaginar un desgaste prematuro para el eje que está sufriendo muchísimo y en resumidas cuentas si estáis utilizando ese tipo de carretes para pescar en altura básicamente lo que estáis haciendo es desaprovechar totalmente las características del carrete y estaréis también quitándole pues muchos años de vida entonces descartados esos carretes cuál sería el tipo de carrete indicado para la pesca del sargo pues desde mi punto de vista buscaremos mucho mejor carretes simples y lentos que carretes complejos y rápidos realmente no nos hace falta de velocidad no nos hace falta un carrete rápido para pescar sargos ya que en general ya sea pescando en pesqueros planos como pescando en altura no vamos a recoger a toda leche recogeremos de una forma controlada tranquila y normalmente los carretes lentos son lentos porque son muy simples pero al ser muy simples al tener un engranaje muy simple también son más fiables y por lo tanto yo recomendaría huir de esos carretes extremadamente complejos se ve claramente ya lo veis en su propio marketing en su propia publicidad que dicen no sé cuántos rodamientos y no sé cuánto que vamos que lo abres y parece más un reloj suizo que un carrete de pesca no nos hace falta velocidad ni nos hacen falta cosas raras cuanto más simple más fiable va a ser más potente va a ser y a la larga seguramente más nos va a durar y hablando de simplicidad pues también tengo que recordar una cosa el hecho de que tengan este sistema con la palanquita para poder recoger hacia atrás y hacia adelante pues evidentemente es un mecanismo extra y evidentemente es una característica que le resta simplicidad y evidentemente pues es un elemento más que se puede estropear por esa razón yo entiendo que muchos pescadores tampoco quieren tener esta opción porque si no la usas evidentemente le estás añadiendo pues más componentes que no hacen falta y que se pueden estropear dicho esto a mí en la vida se me estropeado este sistema con ningún carrete no soy nada cuidadoso también lo digo y no tiene ningún problema pero bueno me gusta decirlo todo y para que contempléis pues todas las opciones y toméis la mejor decisión para vosotros y por último respecto a las características de los carretes me gustaría hablar del peso como no el peso es muy importante al fin y al cabo nuestro equipo se compone de caña más carrete y la suma de ambos elementos es lo que nos va a dar el peso final y os quería comentar esto porque realmente sabéis que yo soy de la filosofía de que en general cuanto cuanto más cómodos estemos mejor vamos a pescar o al menos después de una vida entera pescando yo en mi caso particular pesco mucho mejor cuando estoy cómodo a partir de ahí como digo siempre cada uno que pesque con lo que le salga las narices pero quería matizar un aspecto que puede ser bastante engañoso en lo que se refiere al peso del carrete y es que por un lado un carrete ligero efectivamente sobre una báscula le quita gramos al peso total final de nuestro equipo pero no tenemos que olvidar que la pesca del sargo ya por naturaleza es una pesca que se hace con cañas muy largas y que en general cualquier caña de sargo por la propia longitud de la caña ya tiende a cabecear y a dónde quiero llegar con esto pues que realmente si compramos un carrete ligero demasiado ligero para la caña que estamos utilizando muy probablemente ese cabeceo de la caña se vea acentuado y al final la sensación de fatiga en nuestros brazos en nuestro cuello en nuestra espalda posiblemente en muchos casos la sensación de fatiga sea mayor con un carrete ligero porque lo que vamos a hacer es estar todo el rato luchando en contra del cabeceo de esa caña que si ponemos un carrete un poco más pesado y realmente ese carrete nos ayuda a estabilizar un poco el equipo nos ayuda a que cabecee menos entonces al final la sensación con un carrete un poquito más pesado puede ser más cómoda y puede ser de tener menos peso realmente del que tiene precisamente por eso porque está más equilibrado el equipo es decir que nuestro equipo cabecea menos al compensar peso digamos del lado contrario y llevado a cañas o equipos que suele utilizar mucha gente en la pesca del sargo pues se me ocurre ahora que por ejemplo una caña de las que más cabecean como puede ser la tubertín y magma yo creo que muchas veces muchos compañeros se la llevan con carretes muy pequeñitos y quizás una caña que cabecea mucho como esa si le pones un carrete un poco más pesado de una talla mayor vas a tener un conjunto más equilibrado y un conjunto que te pese menos en el brazo en la espalda en el cuello en todo aunque llegados a este punto no podía dejar de mencionar algo que es tan importante como el carrete en sí que es la distancia dentro del mango de la caña la distancia a la que lo ponemos porque sabéis que un carrete lo podemos poner realmente más cerca del talón de la caña más cerca de la primera anilla y evidentemente entre la primera anilla y el talón de la caña tenemos un mundo de posibilidades hacia delante y hacia detrás así que aunque sabemos que muchísimas cañas vienen ya armadas de fábrica que muchísimas cañas traen ya el porta carretes puesto de fábrica en un mundo ideal si tenemos la opción de comprar la caña desnuda y ponerle nosotros el carrete a la altura que más cómodos estemos con el carrete concreto que nosotros utilizamos y con nuestro gusto personal pues eso sería evidentemente lo ideal yo tengo tengo amigos que realmente aún a día de hoy tienen tienen cañas que las han comprado desnudas que las han anillado y que no han llegado a ponerle nunca porta carretes es decir tienen fijado el el carrete con bridas o con cámaras de rueda de bicicleta y bien bien puesto y tal verdad queda súper bien agarrado queda estéticamente muy feo pero queda muy bien agarrado y bueno pues para para quien tenga esa opción y para quien le apetezca tener la posición perfecta de su carrete concreto en su caña concreta pues una práctica ideal sería eso poner un sistema de de quita y pon vamos a decir eso con cámaras con gomas con 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 bridas con lo que sea y estar una temporada yendo a pescar con él a distintas alturas y donde vea que aquí es donde yo estoy cómodo a ella llevarlo a la tienda o llevarlo a al taller que se dedica bueno si ellos mismos saben hacer ese tipo de trabajos pues que lo hagan ellos y ahí mismo poner ya el porta carretes fijo bueno y ya para terminar el vídeo como sé que a muchos os interesa esto pues os diré así de primeras pues una serie de modelos unos unos los comentaré porque son clásicos otros los comentaré porque son los que utilizo yo y por lo tanto a mí de los que más me gustan pero al fin en el cabo una serie de modelos más que contrastados para la pesca del sargo por ejemplo una serie que está muy bien en relación calidad precio y que ya llevan muchos años en el mercado es la serie bg de daigua otros carretes muy utilizados y muy fiables para la pesca del sargo son de la marca p el clásico battle o el slammer tenéis en shimano pues mi favorito sobre todo mi favorito relación calidad aprecio que es la serie saragossa o sea los simano saragossa que evidentemente en shimano pues tenéis también los twin power pero que valen dos o tres veces más que esto a mí sinceramente me cuesta mucho gastarme tanto dinero un carrete que va a estar rozándose por las piedras y luego pues estaría mis carretes que básicamente son tres carretes que jamás me han dejado tirado y básicamente eso esto ya los conocéis de sobra el okuma azores 5500 del okuma azores tenéis también el modelo 4000 está fenomenal la verdad es que es un carrete súper robusto súper potente y súper fiable pero que a mí me da más opciones sobre todo para pescar desde altura este modelo del 5500 tenéis por otro lado el tica tempestete 4000 también que quizás es el carrete que más me habéis visto utilizar en la ruta y con este modelo pasa un poquito al contrario que como como azores es tan potente el 4000 que la siguiente talla que es el 6000 es todavía más potente es una burrada es un auténtico remolcador pero ya es demasiado grande se me hace demasiado pesado y por eso en este modelo prefiero el 4000 y en este modelo prefiero el 5500 y por último el shimano saragossa shimano saragossa es mi remolcador particular de tal forma que como habréis visto en el 95 por ciento de las jornadas en las que yo voy a la aventura total que no tengo ni idea de dónde voy a ir a pescar o que sea a qué zona voy a ir pero no la conozco o incluso que la conozco pero que no sé si realmente voy a acabar pescando a ras de agua o a 40 metros de altura o como en su día a 104 metros de altura en cabo peñas bueno pues para ese 90 y tantos por ciento de las jornadas es que busco un todoterreno para cualquier entorno incluso en alturas muy considerables pues yo me llevo cualquiera de estos dos carretes cuál me gusta más pues no sabría decir no sabría decir me gustan mucho los dos lo único que para mí el tica tiene este plus de que pero me permite trabajar hacia delante y hacia atrás con la manivela este no me lo da pero quizás quizás el locomazores es un pelín más potente aunque por ahí andan y luego cuando tengo clarísimo pero clarísimo clarísimo que voy a pescar en altura que voy a pescar a mucha altura pues entonces ya me llevo directamente el shimano saragossa que es el más potente de los tres que tengo os comentaba antes que estos son mis tres carretes porque ninguno de estos tres me ha dejado tirado nunca entonces son mis tres carretes principales pero me acabo de acordar que el ticatempest tt4000 así que me dejó tirado una vez en el hierro sacando un sargo breado que tuve que acabar tirando con la mano del hilo para para ponerlo en seco pero que cuando lo tenía en seco me di cuenta de que tenía floja esta rosca y por lo tanto no estaba bien enganchada la manivela y por lo tanto no te no tiraba bien así que bueno ya me extrañaba ya me extrañaba porque realmente tengo sacado peces bastante más grandes que ese sargo breado con este carrete y bueno pensaba que había sido su final su jubilación pero no era simplemente que tenía la rosca floja por lo tanto esa vez que me dejó tirado no cuenta y por último como veis doy especialmente importancia a lo que son modelos de carretes para pescar en altura porque como hemos dicho para pescar a ras de agua no sirve cualquiera entonces ahora os voy a dar una lista de carretes más que fiables para pescar en altura y me gustaría encabezar esta lista pues con el carrete más económico pero que a su vez nos da unas garantías y una fiabilidad para pescar en altura y este sería el carrete caos del decathlon el capperland caos mi amigo y maestro enorme pescador benjamín menéndez le he visto muchas veces recomendar cuando preguntan gente que se está iniciando la pesca altura y tal cuando preguntan por un carrete barato he visto benjamín recomendar muchas veces el caos 5000 y efectivamente este caos 5000 tiene muchísima potencia es un gran carrete para iniciarse en esto pero también es cierto que si vamos a ir a saco a pescar en alturas si vamos a frecuentar la muy a menudo aunque el 5000 es una opción magnífica el 7000 es un salto de sobre todo de suavidad ya muy considerable respecto al 5000 pero bueno también nos metemos ya unos carretes que pesan mucho así que cada uno tiene que valorar en cualquier caso caos 5000 o caos 7000 grandísimas opciones baratas para pescar con fiabilidad desde altura otro carrete fiable para pescar en altura shimano zaragoza 6.000 ya de este ya no hablaré más porque ya lo he mencionado un montón de veces otro carrete un clásico de la pesca fondo un clásico que usan los paisanos en todos lados y este carrete lo he visto en portugal en canarias en el norte en todos lados he visto paisanos pescando a fondo bueno paisanos y gente joven pero os quiero decir que es un carrete que generación tras generación sigue resolviendo magníficamente que tiene un sonido que es música para mis oídos y ese es el clásico daegua gs 9 aquí tenéis otro carrete que es el prototipo el ejemplo ideal de carrete lento fiable y potente una maravilla para pescar en altura y por último también os recomiendo un carrete que es el único de toda la lista que yo no he probado pero que lo tiene gente de la que me fío mucho y que soy consciente de que es un carrete que utiliza mucha gente con muy buenos resultados para pescar en altura y es el tuber tini ap power 8000 bueno compañera compañeros si te ha gustado este vídeo recuerda darle un like si todavía no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita para no perderte los vídeos semanales que publicamos en referencia a la pesca del sargo y si quieres hacer posible que sigamos con este proyecto recuerda que lo puedes hacer uniéndote a la escuela del sargo que es esa escuela online en la que te enseño todo lo necesario para aprender a pescar sargos en todos los lugares y en todas las situaciones además de contar con mi asesoramiento personal recuerda que tenemos también disponibles los pesqueros del sargo que son esas 400 puestas geolocalizadas de todo el norte de españa de francia de todo portugal de tenerife gran canaria y el hierro más de 400 puestas geolocalizadas donde he sacado sargos y por último y ya que esto es un vídeo sobre equipos de pesca recuerda que puedes comprar materiales de pesca en la tienda del sargo y de esa forma pues estarás haciendo posible que sigamos adelante con este proyecto nada más un fuerte abrazo buena pesca y nos vemos la semana que viene chao